Justo en el momento que solo me encontraba yo Nada tenía sentido y escuché tu voz ¿Qué me decías? Yo estoy con vos Llevaré todas tus cargas si abres tu corazón Nunca pude entender tu grande amor por mí Ya que en el momento en que te acercaste a mí Cambió mi vida, tu amor por mí Extendiste a mí tu mano y ahora soy feliz Nunca llegaré a encontrar a alguien como vos Porque en este mundo nadie tiene tanto amor Tiene tanto amor No quiero yo alejarme más de ti Siempre quiero estar contigo Para que puedas estar conmigo Sé que es difícil mantenerse firme aquí Sé que en este mundo ya no se puede vivir Solo de su mano te aconsejo yo seguir Abrirle a tu corazón y serás feliz Nunca llegaré a encontrar a alguien como vos Alguien como vos Porque en este mundo nadie tiene tanto amor Tiene tanto amor No quiero yo alejarme más de mí Siempre quiero estar contigo Para que puedas estar conmigo No quiero estar conmigo Yo échale ¡Bienoso caso! Nunca llegaré a encontrar a alguien como vos Alguien como vos Porque en este mundo nadie tiene tanto amor Tiene tanto amor No quiero yo alejarme más de ti Siempre quiero estar contigo Para que puedas estar conmigo Nunca llegaré a encontrar a alguien como vos Alguien como vos Porque en este mundo nadie tiene tanto amor Tiene tanto amor No quiero yo alejarme más de ti Siempre quiero estar contigo Para que puedas estar Conmigo Señor Yo quiero estar al lado tuyo Siempre Jesús La hurgaтерía de Dios Gracias.